¿Quieres comprar una tarjeta regalo de Airbnb pero sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo Lo peor que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito y aquí tendríamos que ir a esta página de Airbnb.es o vuestro dominio de vuestro país y luego tendríamos que poner barra gift cards y si le damos a buscar nos llevaría a esta página de Airbnb como vemos en el logo de arriba y nos diría tarjeta regalo de Airbnb y bueno pues tendríamos que darle a la parte inferior donde tenemos un botón de compra una tarjeta regalo y daríamos clic y nos llevaría a otra página dentro del subdominio de nuestra página de Airbnb y aquí tendríamos que elegir un diseño para nuestra tarjeta regalo le daríamos a elegir, aquí nos dan a elegir de varios diseños y aquí si vamos un poquito más abajo tendríamos que elegir el saldo que tendría nuestra tarjeta de regalo si no queréis uno de estos pues lo podéis personalizar por ejemplo si queremos 40 euros pues le damos a 40 euros y pues se personaliza y aquí en método de pago o sea en método de envío le daríais a correo electrónico y pues pondríais vuestro correo electrónico para que os envíen la tarjeta de regalo porque os la van a enviar digitalmente hasta el correo electrónico que pongáis así que ponedlo bien aseguraos que es ese y aquí pondríamos el nombre del destinatario y el correo electrónico del destinatario y aquí si queremos añadir pues un mensaje personalizado pero esto es opcional si queremos añadirle o no aquí le tendríamos que darle el nombre de quien envía la tarjeta de regalo o sea el que lo compra y aquí cuando quieres que enviemos la tarjeta de regalo si queremos hoy o sea lo podemos programar y por ejemplo si queremos que lo envíen el 8 de julio pues le damos a 8 de julio y pues ahí estaría la fecha de envío y se enviaría al correo electrónico que habríamos puesto antes y le haríamos añadir el carrito obviamente no me deja porque no he rellenado todo y pues pondríais vuestro método de pago y pues compraríais la tarjeta de regalo así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios adiós